Hola, soy Marta Loregar, soy nutróloga pediatra y soy docente en el Diplomado de Nutrición para el Paciente Pediátrico con Enfermedad Renal de la UNAM. Si buscas continuar con tu formación académica o seguir formándote en el cuidado del paciente pediátrico, este diplomado es para ti. En este diplomado vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre el cuidado nutricio que estos pacientes requieren. Vamos a ver desde generalidades de la nutrición clínica pediátrica hasta cuestiones mucho más específicas de la atención nutricia que estos pacientes necesitan. La enfermedad renal crónica produce un deterioro progresivo en la función renal y puede progresar a enfermedad renal terminal en donde se requiere una diálisis o un trasplante para mantenerse con vida. Los niños con enfermedad renal crónica generalmente tienen problemas de nutrición y de crecimiento. En este diplomado vamos a revisar los conocimientos básicos de nefrología y de nutrición pediátrica. Se van a discutir las diferentes estrategias dietarias y farmacológicas que puedan facilitar el control de la presión arterial, la proteinuria y el tratamiento de la acidosis metabólica de manera que se ayude a aplazar la progresión de la enfermedad renal y la necesidad de una diálisis o trasplante. Así como el tratamiento dietético de los niños que ya están con diálisis o trasplante. Los profesores son nefrólogos y nutriólogos pediatras con amplia experiencia clínica y los participantes van a tener actividades en nuestra aula virtual de sesiones de una hora en vivo a la semana. Además vamos a incluir un taller de cocina para elaborar un recetario al final del curso. Los esperamos. No te lo pierdas, puedes inscribirte en el botón que está aquí abajo o en la liga que aparece en la publicación.